¡Fa! 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 Los gordos vienen al final, es necesario bizarrearnos, voy a hacer todo lo contrario voy a mostrar maribel en escenario, demostra que puedo matar al adversario muy bien, ¿entendés que? ¡Vengo la fe y yes! Entrón a la cancha, muestro, si fue el número 10 está muy copado que los gordos ahora estén progresando Están adelgazando, pero este flaco bueno siempre fue Y quería que diga, si se va grabando tranquilo Solamente ves que este se entanca en su par de kilos Quiere intentar estar, entrar en la parca Pero no entra en el arca, porque no entiende de su contenido Se fue de este tema, estás aburrido Entonces sé que lo mío siempre se acompleja Entraba una pareja Ya, 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 ya Ah, ah, ah No te voy a pizarrear, pero vamos de nuevo Soy conejo, un conejo de pascua, empacuate con huevo Sabes que podemos hacerlo, hermano, vamos de nuevo Sabes que puedo hacerlo, y bueno, para esto me cebo Podemos hacerlo, la rima constructiva No tengo ganas de rapear, mi mente se activa Pero por eso vamos a hacerlo, pa' que se prosiga Nada más contradictorio que un gordo tenga ropa deportiva Se viene así, haciéndolo con este fin Pero si soy como rima, como dos son guachines Pero no pueden hacerlo, yo le elijo el fin Porque no se calzan guante cuando suben al ring Y por eso siguen el final, porque vas a comparar ¡Muy bien! ¡Luny! ¡Crack! ¡Vamos, vas al Probe! ¡Vale, cabrón! ¡Vamos, Probe! ¡Vamos, Probe! ¡Vamos, Probe! ¡Cartate, pedazo de pelotudo! ¡Va! 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 Esto va hablando, gordo, Bocón Que votás al faldo en pasón Que hablar en mi ropa, pedazo de pelotudo Si esa campera te la presté yo Y cuando vés que al toco working así rica ¿Como más flaco lo dos? Si, papá, si esa campera a mí me entra, ya vos te quedá chica Era claro que te fuiste y vos sabés que perdiste Y cuando yo tiro la rima queda claro que lo enviste Cuando tiro Freetal vos sabés que la flasho dijiste Que iba a llevar tu nivel pero acá no se notó A ver mi amigo, lo tiro al Freetal y vos sabés que lo enrojo Ahora sé, me piquereaste todo el kiosco Te lo sigo ensarpado y el que la puerta se abra Me piquereó, estaba cagado de hambre y me pillaste una masita de agua A ver mi amigo, vos sabés que así era sorpresa Ey, ey, no le pidas más porque saca el cuero Dale, que ponés un frito en la sede hermano Ey, loco, algún mil copado, dale Cuál se sabe, tirapida, dale hermano, esforzate por los pies, boludo Ok, 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 ok Cuando tiramos la rima queda claro que el cobre la ensaya Yo tiro el Freetal, te muestro la calla en esta batalla Y cuando tiramos la rima vos sabés que acto que batalla Yo vine pa' arranchar con los pies, vos pa' llevarte una medalla A ver mi amigo, esto va así confluido Cuando yo tiro el Freetal, esto va con contenido Yo tiro el Freetal y es normal que fue con pita El cobre rima y ese puto el culo se le irrita A ver che compañero, cuando tiramos lo hacemos preco Lo hacemos copado y el cobre demuestra que adelante Todo le sale mucho mejor a ver mi amigo Tiramos la rima y quedan re perseguidos Cuando rimamos demostramos que lo hacemos más intensivo Te gano y es descorbida Sabés que puedo hacerlo, el vano estás a la deriva No importa, tengo palabras que van para tu vida Kobe que se siente que gane tres finales consecutivas No jodas, pero no importa hermano, esto se enciende Se hace el pro por kiosco, come más de lo que vende Pero no decimos la verdad, sabés que a nadie lo ofende Y el gordo hace ahora el Freetal para maquinear su diente Pero tiro la rima, tú sabes que vienes a hacerlo notoria Te vas gordito, vos no, rimaste Tú sabes que voy a hacer paranoia Pero no importa, te digo que no entraste Kobe su historia, paranoia El paro es cuando el gordo el día tenga una novia Ya repaso con chale Watch me va a sandrar en crisis Me parece que te cuesta entrar en pedalear con cuadra en la bici Porque me callas en casa Le pregunto a tu mamá, ¿cómo estaba el negocio? Te miro a vos, me miro a mí, me guiño el ojo y me dijo que está difícil No, no me entendés que es lo mío, siempre el rap que entra Me parece que es lo mío, complementa letra Este es mi pecho frío, me río, rap, sos careta ¿Qué pasó? ¿Ves que te entretengo? Que ganaste tres finales consecutivas Hacé tres finales, watchín, que no vengo Es lo que pasa en la verdad, por eso vengo en los precios Estamos remochos, le hicieron más los panchos, los choripanes ellos Los panchos, choripanes 3, 2, 1 Yo tengo un perdedor ¿Vos qué tenés? ¿Un ganador? ¿Vos tenés un ganador? Es réplica Es réplica Bueno, si tenés un perdedor, un ganador y una réplica ¿Dónde tenés? Dos réplica o entre un perdedor es réplica ¿Quién quiere? ¡Quién quiere! ¡Quién quiere! Dale guacho Dale gordo Queremos que saca un gordo para darme una oportunidad ¡Claro! ¿Qué querés? Queremos que saca un gordo ¡Dale! Quiero activar este beat Seca escucha este beat Dale guacho Dale guacho Yo 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 Entro en el instrumental Te muestro siempre que vengo y copero Entendés que muestro que siempre copero Este buzo también es del Kobe Y me doy cuenta que los buses tiene pa' rellenar ropero Todo entamperestado Me parece que lo mío es más zarpado No entendés que vos sos un bien cuadrado Porque este era tuyo ahora está matado Me está matado Papá en mi casa igualmente está arrestado Este solamente ha contrarrestado Te rompo el culo El Looney Nos ha lavado Puede ser que Yo mío es I Si querés te muestro más de lo que en Free Porque este es el Looney Siempre se desboca Será que siempre siempre se desboca Se la contento así nomás Se la contento así nomás Looney prospera Pero no importa Vos sos una ramera Este no sé qué dice de Booney Que es el Looney Y vos sos el John Piquera No jodá Porque esto así se hace Sabés que puedo hacerlo Y va a predecirse A este le dicen portera Porque en el comedor de la escuela El último en irse Me come todo loco Pero no le importa Lo hago y es el Plane Pero no importa Este vio Toy Story Para comer Empieza Plane No jodá Se va a alabar Sabés que soy el ganador Y se sabe de más Pero no importa la condena Para este este mañana La cena no comerá Te recabés gordo otra vez Pero sos la traba Y ahora sos el Looney ¡Tiempo! Ok Yo Yo Con este es lo que sale Es verdad mi compañero Y vos sabés que ya hay intervales Cuando tiro rimas Vos sabés que son letales Es verdad Me fui al comedor Y no es semejante Pero vos quisiste entrar Para comer lo que sobrá Y te trabaste en la ventana ¡Ja! Gordo pelotudo Yo tiro fruta y vos sabés Porque yo me puedo Rerrimó mi hermano La roma está arrestada Vos sos policía Claro, ropa prestada A ver mi amigo Es la visera del Looney La campera es mía Cargando siempre A ver mi amigo Vos sabés que va consciente Me quedo sin aire Y por eso es Cincho Yo me quedo sin aire Y te hago así A vos te picho Ya te fuiste compañero ¡Oh shit! Te pichamos la gana A ver aquí tiene Lo tenes que levantar Coby Es una vergüenza mi vida 3, 2, 1 Sale Coby ¿Cardador? ¿Cardador? El mas gordo Nooo Te tiro la negrita Ah después iba a mi casa ¡Ja!